¡Woo! 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 Hoy me venía a besar sin Mientras me visto sin ti Me cuelga bien este creyente Que fue tuyo a pasé Para amanecarte Ya no te amo a mi sociedad Dime si no es tu vida Eres tan bello y te lo cual No sé si te iré Ahora me cuelga de ti Y yo que te deseo a morir Donde sea la última vez En el orgullo que te esperas Pero no te haré que el pleno de ti Y tú no deseas Y tú no vas a morir Te veré Y cuando me amas así Y mueres cada paso que te Te veré Y son tus celos de un hombre Que siempre está dormido y te voy Que te voy Cumbia Y así se mueva Y así se mueva Y el 6-22 ¡Ay! ¡Chichichichilos! ¡Aún el cincacón! ¡Pero que vean! ¡Y ya llegó el gitarramito! ¡Aban! ¡Cumbia! ¡Echale hierro! ¡Jumas! ¡Jumas! Y tras marinas te traje Tú me preparas Tú me esperas siempre escuchar Y ser mentira usual Que no me he ganado ¡Jumas! 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 Te convido de hacer encasar a mí Y luego de tus manos el té Alguien está vivo y sexual Que no sé si me diré Cada vez no te aprecio Y yo que te deseo a morir Tú me deseo a la última vez El orgullo fue la esperanza Que no me arrepienten Ni como me llego Ni como a mi vez Te avino Y me знает Que no te aprecio Te enoja Y Hopkins Yo me走 dando File Y te viro nos trae ¿Ya se cansaron? ¡No! Señoritas, mujeres, la bulla de las mujeres solteras. Dijeron que en dicho de Minoiz hay mujeres solteras. A ver, mujeres, la bulla de las mujeres. No, 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 no. El chipiro de los caballeros. Eso, ahí está un hombre con barba cerrada, eso. ¡Arriba las mujeres! Bueno, pues la gente te lo viene y dice... ... El hombre que yo amo, tiene algo de ir. La sonrisa, que la unidad, tiene la palabra, el grilo de su espíritu, el espíritu amante, soñante ligera. El hombre que yo amo no le tiene nada, pero cuando amas le entretene todo. El encarcelo en busca de aventura, que no nos vende tan inactitud. El hombre que yo amo no le tiene nada, pero cuando amas le toman sus brazos y vuelve todo. El hombre que yo amo no le tiene nada, pero cuando amas le toman sus brazos y vuelve todo. El hombre que yo amo no le tiene nada, pero cuando amas le toman sus brazos y vuelve todo. El hombre que yo amo no le tiene nada, pero cuando amas le toman sus brazos. El hombre que yo amo siempre sabidur, no entiende le notas, no entiende le notas, me arregla todo con sabiduría, con su mirada, me arregla la vida. El hombre que yo amo camina en mi mente, él es mi único ídolo entre tanta gente, que hace una fiesta con mis dedos sueños, la luz de mis sueños, duerme de la muerte. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. Eres mi motivo, eres mi propio sol, es la alegría que la hable de Dios. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. El hombre que yo amo sabe que lo amo, yo que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. El hombre que yo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. El hombre que yo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. El hombre que yo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. Puebla Panza, Quintana Mix, Zapatela, Quintana Mix, Vallejotea Delgado, Torre Baja, Morelos, México, Puebla, Puebla. Ya se ve el momento el volumen, donde ya se columpilaba, y así le acabaron los gustos, al más joven que yo amaba. Bienvenido el pavido largo, donde está su esposa Navidad, con poniéndose el vestido, y agregándose el peinávido, y así con el pavido largo, de corto, de churumpe. El que quiero son mi amigo, tres cosas debes tener, Buenas días, buen caballo, buenas patas para correr, bienvenido el pavido largo, donde está su esposa Navidad, con poniéndose el vestido, y agregándose el peinávido, las hijas del pavido largo, de corto, de churumpe. Y así bailamos, ayer igual a Guerrero, y con la lágrima luz, ¡Uy! ¡Uy! Veracruz, México, baila en Veracruz. Ya te voy para Guasave, a ver las gozovillas, a ver si vendrán el pavido largo, de corto, de corto, de corto, de churumpe. Buenas, con el peinávido largo, de corto, 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 de corto. Oye, malvido. ¡Y el tema a continuación! De la pisa que llevaba y una cosa se olvidó Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no Y el Cícero se lavaron la cara y el mono no A mi novia yo le digo que eso no lo vuelvo a hacer Es un defecto muy grande para una bella mujer Te lavaste la cara y el mono no 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 Bueno, seguimos bailando Seguimos gozando El tema para guerreros Los temas de la Costa Chica Allá en Oaxaca Y Tacos del Tío Esta noche nos despañizamos de Tacos del Tío Allá en Oaxaca, México Bailamos el tema que sale bueno, señoras A ver si trajeron el vestido Oh, sí, sí, ahí está el vestido Ay, ay, ay Échame, Marquitos Eso Bailamos el tema que va para Sandra Mendiola Y Marquitos Inicio Y así bailamos en Cuernavaca, Morelos, México Uy, eso Si quieren comer la iguana, yo se las voy a agarrar ¿Qué, qué? Si quieren comer la iguana, yo se las voy a agarrar En el patio del Tijuana, me salen a calentar En el patio del Tijuana, me salen a calentar En el patio del Tijuana, me salen a calentar Uy, 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 que iguana esta fea Miren como se vea Uy, 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 que iguana esta loca Miren como abre la boca Uy, 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 que se sube el palo Miren que ella te subió Uy, 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 que se mete al hoyo Miren que ella te le dio Y el tema se llama La iguana El galón X Upa, Upa Y así lo vean el Tijuana Mix Y así lo vean el Tijuana 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 ¡Viva Puebla! ¡Viva! ¡Viva Puebla! ¡Cucumbia! ¡Cucumbia! ¡Bailamos Cumbia! ¡Cucumbia! 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 ¡México! ¡Échala ahí! ¡Échala ahí! ¡Gracisco Rodríguez! ¡Cubia! ¡Cucumbia! ¡Viva Puebla! ¡Viva! ¿Qué tiene acá? ¡Échale Quintana! ¡Quintana Mix! Y Sandra Ventiola, ¡eso! ¡Sabor! Alain Rodríguez ¡Y el sabor de cumbia, señores! ¡Cumbia! ¡Uy! 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 ¡Fuera de buqui! ¡Fuera de buqui! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡No se te vaya a quebrar la cintura, maestro! ¡Cumbia! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Y así lo baila, sabroso! Y bueno, esto es de Alain Rodríguez, señores. Así es de que es así lo baila, sabroso Y el que ya tiene la música en la sangre ya no traía. Así es de que bueno... ¡Contamos y dice! Internacional Grupo Chihuahua ¡Eso es el diablo! ¡Cumbia! ¡Alaí Rodríguez! ¡Upa! ¡Upa! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡El Barones! ¡Uy! ¡Oye qué sabor! ¡Cumbia! ¡Uy! ¡Uy! ¡Maldito Durán! ¡Velacruz, México! ¡Uy! ¡Y el tema se llama! ¡El final de nuestra historia! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, señores, seguimos bailando. Bueno, señores, y este es el tema de Alain Rodríguez. Último tema más y se pasa a retirar, porque ya se está desvelando, es un niñito que ya tiene que estar dormido, pero nos lo robamos de su casa, así que bueno. Un tema, señores, que todos conocen, el tema sabroso, dice que dijo Juan de Maestro y dice... ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Y esto es la junia de los pajaritos! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Upa! ¡Eso, Victoria! ¡Eso! ¡No te vayas a cobrar los pies, eh! ¡Con esos talones! ¡Uy! ¡Oye, Pedro! ¡Qué sabor! ¡Rogenio! ¡Échale, rogenio! ¡Eso! ¡Upa! ¡Uy! 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 Y el jamás se llama La Junya de los Pajaritos Y el chabón de la batería Edgar Ortiz Oaxaca, México Bailamos La Junya Junya, Junya con sabor Alain Rodriguez Jumba, Jumba Oye, pero que sabor Echale, Rookie Echale, Rookie Oye, oye Rookie 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 Muchas gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias 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 Muchas gracias 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 Muchas gracias 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 Muchas gracias Los rimos, y estoy llorando Y esparciendo Todo el mundo y el No puedo creer Eso, ya llegó el perro de mi mano Y la banda Vive la vez, estoy llorando No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Y va a llorar Menos por un amor Menos por tu amor Ayayay, me duele el corazón 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 Ayayayay, 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 me duele el corazón Ayayayayayay, me duele el corazón ¡Suscríbete! 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 de Apodaca e Internacional Grupo Chihuahua y vamos a meter muchísimos grupos más, es así que estén al pendiente en mi página de Facebook, estoy como Juan Manuel, a un ladito dice DJ Diablo, ¿sale? señores y señores, que pasen buena noche manejen con precaución, recuerden que en casa alguien los espera y los esperamos el día de mañana a partir de las 2 de la tarde para continuar con esa fiesta esta fiesta musical muchísimas gracias al presidente de Cicero el señor Larry Dominic y por supuesto al town de Cicero al comité cultural de Cicero de El Mundo Chicago yo me despido, yo soy Diablo buenas noches, nos vemos si Dios permite el día de mañana un placer haber trabajado para todos ustedes, gracias por supuesto a los ingenieros a mi gran amigo Armando de Sonido Clandestino buenas noches, hasta la próxima bye 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 bye